Me vine a dar una vuelta con mis amigos de Kashem, si ustedes están buscando un lugar de aventura para poder practicar sus deportes extremos como rafting, como rappel, como caminata, como montañismo, este es el lugar ideal para armarse con todo su equipo. Kashem también tiene una tienda en donde podemos encontrar artículos para nuestras expediciones, por ejemplo aquí hay una camisa de manga larga bastante fresca y esta es de secado rápido, también están las playeras de licra, unas de manga larga y otras de manga corta que también suelen utilizar para el montañismo, para las caminatas y los diferentes deportes extremos, también están estas que son de licra pero tienen un material un poco más grueso por el frío. Si caminamos en la tienda también vamos a encontrar estos pantalones convertibles porque si ustedes desean cuando tengan calor le pueden quitar con un zíper y se vuelve pantaloneta, más adelante también están las chumpas rompeviento se les dice así porque ayudan a como la palabra dice a bloquear el viento porque esto es muy común cuando uno hace algún ascenso a algún volcán o montaña. Pues Kashem es una organización que ya ahorita en octubre cumplimos 11 años de estar haciendo viajes a todo lo que es, vamos a toda Guatemala a caminar en montañas y hacer ascensos a los volcanes ¿verdad? También hacemos varios deportes de aventura como por ejemplo rafting, kayak, hacemos espeleismo también y rappel y también vamos a hacer escalada en roca. Llegamos al final de esta aventura si ustedes quieren visitar la sede de Kashem no duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla también la dirección o si no la página web www.hastalacumbre.com Si quieren saber más del programa también pueden visitar nuestra fanpage en Facebook Expedición GT y mi Twitter Jimena Vieda guión bajo B. Hasta la próxima, chao.